¿Saco el libro de mi gadget mochila? Ah, también tengo un poco de chocolate. Ah, trajo chocolate. Es una bolsa de pequeños dulces de chocolate que mantuvo escondidos del radar de caramelos de Sajori. El Sajori tiene un detector de dulce. Es una golosa. Tú eres golosa, golosa y glotona. Jeje, la tomo ya que va bien con el té. Sajori y yo nos sentamos contra la pared con las tazas de té a los lados. Segundo momento romántico. O bien, sí, todo esto incluso el segundo, así que, sí. Segundo momento romántico del juego. Como si estuviésemos sincronizados, asumimos la misma posición de lectura de la última vez, cada uno con la mitad del libro. Excepto que esta vez, nuestros cuerpos aún están más cerca el uno del otro. Señoras y señores, no tengo palabras. De un momento a otro nos vamos a besar y yo ni siquiera voy a saber cuándo ocurrió. No puedo ver bien. ¿Quieres anteojos? Yuri se desliza más cerca hasta que nuestros hombros se tocan. Eres una maldita mentirosa. ¿Quieres estar más cerca de mí? ¿No puedes admitirlo? ¿Qué? ¿Gustas de mí? ¿Yo gusto de ti? ¿Cómo se supone que me concentra en leer así? Es decir, tú, no sé si quieres leer o simplemente tener una excusa para estar tocando mi pobrecito metálico cuerpo. Yuri siempre fue amable, pero cuando está menos aprensiva es casi más de lo que puedo manejar. Es decir, ¡me pongo colorado! Tu taza de té... Yuri me da mi taza de té. Sosteniéndola con mi mano, que no sostiene el libro, termino en una posición que hace que sea aún más difícil concentrarse. Bueno, qué mal que eres tú y no yo. Yo podría manejar eso perfectamente con mis gadget brazos, los extensibles y los que salen de mi sombrero. Y si fuera necesario, también tengo algunos de reserva en mi abrigo, así que... Porque ahora tengo que preocuparme por asegurarme de no tocar accidentalmente su pecho y generar un momento incómodo accidental. Mientras tanto, Yuri no ha notado nada. Ella pone una expresión de lectura intensa y yo solo puedo suponer que el mundo a su alrededor se ha desvanecido. Utilizo toda mi fuerza de voluntad para centrarme en la lectura y no mirar sus ojos, porque sus ojos están ahí arriba. Después de unos minutos, finalmente logro relajarme un poco. Pongo la taza de té entre mis piernas y me atoro con la envoltura de chocolate. Ah, lo siento. Este... se me chispoteó. Dejo de lado brevemente el libro para terminar de abrir el envoltorio. Puedes tener todo lo que quieras. Eh... ¿En qué contexto dices eso? Ah, eso es... está bien, no tomaré ninguno. ¿Eh? ¿Estás segura? Bueno, si lo toco podría manchar las páginas. Ah, tienes razón. Ni siquiera pensé en eso. Lo siento. No hay necesidad de disculparse. ¡Ajá! ¡Ahora eres tú! Sostrendré el libro, ¿está bien? ¿Estás segura? Por supuesto. Ok. Esto es, eh... bueno, más hermoso de lo que puede... uno pensar que... lo siento, no encuentro las palabras. ¡Mi pobre garganta está seca! Quiero terminar esto de una vez. No es que... yo quiero que dure, pero... cada episodio es tan largo... que inevitablemente me termino agotando. Yuri abre el libro con ambas manos. Ella lo sostiene para que no me cueste más leerlo. Mira esa mirada. Mira esa... Y... Y le brillan los ojos. Pero como resultado, sobre su izquierdo prácticamente descansa sobre mi pierna. ¡Me está tocando la pierna! Bueno, en ese caso... Yuri ya está totalmente concentrada en leer nuevamente. Tomo un caramelo de chocolate y me lo meto en la boca. Entonces tomo otro chocolate y lo sostengo ante Yuri. Oye, ¿quieres chocolate? Ella ni siquiera deja de mirar el libro. Oye, ¡tengo chocolate! ¿Quieres? Ella simplemente separa los labios... como si esta situación fuera completamente natural. ¡Ajá! Abre la boca para que yo le meta el chocolate en la boca. Pero eso significa que no puedo parar aquí. Aprensivamente coloco el chocolate en su boca. Le estoy dando de comer en la boquita. Mira esto. Es decir, no encuentro palabras para... describirlo... Increíblemente... Mezcla de bello e incómodo de esta situación. Ya que... Estamos actuando como si fuéramos novios, pero no lo somos. Solo así Yuri cierra sus labios sobre él. O sea, ella con... Ella pensó... Eh... Sí, ya me di cuenta. ¿Quieres que... ¿Quieres convidarme chocolate? Así que... Dame de comer. Dame de comer en la boca, ¿eh? Que... La expresión de Yuri se rompe de repente. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Acabo... Acabo de... Yuri me mira como si necesitara confirmar lo que acaba de suceder. Es que tienes que admitirlo. Eso fue un poco raro. Eh... Uy, mira como... ¡Mira esa mirada! Los artistas que dibujan esto... Definitivamente son unos genios. Gadget. Lo siento, yo solo quería convidarte de mi chocolate. Supongo que no debería haber hecho eso, pero ¿por qué abriste la boca como para que yo te lo...? Ah, eso es... Eso es, eh... Bueno... Eh... Solo estabas ayudando, sí. Eso es, eh... Es algo que los amigos hacen. Sí, lo es. ¿Cierto? Y quiero decir... No realmente ese tipo de contexto, pero... Sí. Eso es lo que es. ¡Somos amigos! Entonces... No necesitas parar ni nada. Ya veo. La situación se ha puesto muy tensa. Como si no lo fuera desde un principio. Súper tenso desde el primer momento. Yuri intenta volver al libro. Pero puedo decir, solo por su expresión, que incluso ella no puede enfocarse ahora. Puedo imaginar por qué. Mi corazón está palpitando. Me siento más incómodo de lo que nunca me sentí antes. Tomo nerviosamente otro chocolate entre mis dedos. Pero esta vez, los ojos de Yuri se encuentran con los míos. Ya, ¿por qué me miras así? ¿Cómo llego a esto? Yuri no desvía su mirada. Noto que su pecho sube y baja al ritmo de su respiración. Está... Está hiperventilando. Levanto mi brazo. Como antes, Yuri separa sus labios. Pero es diferente esta vez. Tomo el chocolate y lo coloco en su boca. ¡Ya, dame de comer! Siento su aliento caliente en mis dedos. ¿Tiene fiebre o te pasa algo? ¡Aaah! ¡Ay! Lo... Lo siento. Lo siento, eso fue repentino. Eso fue repentino. Estábamos en un momento íntimo, muy incómodo. Y de repente cambia el escenario y viene Monika y dice bien todo el mundo. ¿Cómo quieres que no me asuste? Me agarró de sorpresa, lo siento. Espera, tengo que recuperar el aliento. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre, por Dios! Y se paró la música. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Esto no es nada comparable con cuando te... Si me hubieran puesto un screamer, yo creo que ya estaría muerto. O por lo menos, desmayado. Mi corazón acaba de acelerarse como 10, 20 kilómetros por hora. ¡Estoy tenso ahora mismo! ¡No puedo! ¡Ay! 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 Lo siento, discúlpenme. Lo siento, eso fue... No sé cómo... No sé ni qué decir ahora mismo. Y... ¡Ay! Continuemos. ¡Ay! Realmente me asustaste. Y... ¡Yuri también se asustó! ¿Por qué apareces siempre de esa manera? Pero esta vez fue peor, porque te apareciste de la nada en un momento... En un momento muy inoportuno. Cambió el escenario, se paró la música, me asusté. Tengo que decirlo. ¡Me asusté! Voy a ser honesto con ustedes. Me asusté en serio. Yuri se sacude de vuelta. ¡Es hora de compartir poemas! Gadget, puedes ayudar a Yuri a guardar el té, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Estoy temblando y voy a volcar todo. Bien. Gracias. El hechizo se rompe abruptamente. ¡Roto tengo el corazón ahora mismo por el susto que me acabo de dar! Yo me ocuparé de las tazas. Lo bueno es que el episodio terminará pronto. Así que, bueno, significa que podremos dejar esto para más adelante una vez que termine todo esto. Recojo la bolsa de chocolates. Entonces, al final, limpiamos apresuradamente sin ni siquiera una palabra entre nosotros. ¡Porque nos acaban de romper el momento! ¡Por eso! Tengo la sensación de que esto es algo que ninguno de nosotros tendrá el coraje de mencionar. Y ahora, ha llegado el momento de compartir los poemas. ¿A quién debo mostrarle mi poema primero? Al amor de mi vida. Porque sí. Hola de nuevo, Gadget. Sí, a pesar de que casi me matas del susto, quiero ver tu poema primero. ¿Cómo va la escritura? Bien, supongo. Supongo que una vez que empiezas ya a agarrarle un poco la mano, ya empiezas a... Bueno, tomaré eso. Mientras no esté yendo mal, estoy feliz de que te estés aplicando. Tal vez pronto hagas una obra maestra. No me subas el listón tan alto, por favor. Sabes que no soy un profesional. No, no contaría con eso. Tú haces obras maestras. Tú eres una obra maestra. Y nunca tendré el coraje de decírtelo. Nunca se sabe. ¿Deseas compartir lo que escribiste hoy? ¿Suenas? ¿Sabes? Suenas como un asistente virtual. Como un asistente virtual. Eso es lo que es. Claro, aquí tienes. O sea, como si tú fueras el asistente personificado de Google o de Microsoft o de lo que sea. Mejor cómprate una motocicleta. En Medellín no se puede manejar. Qué pereza. Claro, aquí tienes. Le doy mi poema a Mónica. Espero que no hagas un diálogo súper extenso, por favor. Está bien. Este es bueno. Parece que no solo te sientes más cómodo con tu estilo, sino que la imagen es mejor que la última que leí. Quiero ver eso que escribí, por Dios. Solo me pregunto, ¿has encontrado inspiración en el estilo de escritura de Yuri? Sí, sí, como lo supiste. Eres muy perspicaz. Supongo que sí. No se puede negar que tiene talento. Sí, totalmente. Creo que sus poemas son los más... románticos. Dejaré pasar eso. Esa es la mejor manera de describirlo. Hechas como una persona totalmente diferente cuando toma una pluma. ¿Por qué pones esa cara? ¿Acaso te lamentas? Sí, sabes que... Yo te amo a ti, tú me amas a mí. Pero... Bueno, sí, me di cuenta de eso también. ¿Pero por qué pones esa cara? O cuando ella habla de literatura, es como si una luz se encendiera dentro de ella. Y de repente quiero aprender más. Y además es una chica bonita, así que mejor todavía. Lamentablemente, es difícil obtener mucha conversación personal de ella. Confía en mí, lo he intentado. ¿Quién sabe qué pasa en esa cabeza? ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy semi-enamorado de ella. Ella está perdidamente enamorada de mí. A pesar de ser una hojalata por lo menos 10 años mayor que ella. Pero ella siente algo incontrolable por mí. Y es por eso que comparte tantas cosas sin darse cuenta. Y bueno, ese momento incómodo y súper romántico y todo eso. Espero que no te refieras de mala manera. No, por supuesto que no. Me refería a que desearía que no se guardara tanto para ella. Pero aún así, defendiéndola así, debes estar muy interesado en ella. No preguntaré cómo te diste cuenta porque, supongo que, no es tan difícil darse cuenta. Eh, bueno, ¿tú lo estás malentendiendo? Ah, cálmate, estoy bromeando. Además, estoy bastante segura de que ya tiene novio. ¡Maldición! ¿Espera, qué? Sí, uno de ficción. ¡Deja de asustarme! Mónica me susurra esa última parte. Eso es solo una corazonada, pero... Bueno, realmente no hay de malo en eso. ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que tú... Eres demasiado perspicaz y sabes más de lo que dices. Bueno, lo sé. Solo lo estaba diciendo, pero de todos modos, ¿quieres leer mi poema? Ahora sí, a eso vine. Me gusta como resultó este, así que espero que tú también lo hagas. Muy bien, echemos un vistazo. Guárdame. Guárdame. Los colores no se detienen. Brillantes, hermosos colores. Intermitentes, expandiéndose, perforando. Rojo, azul, verde. Un sinfín. Cacofonía. De sin sentido. ¡Ruido! ¡El ruido! ¡No se detiene! Violentas, ásperas ondas, chirreando, chillando, perforando. Seno, coseno, tangente. Como tocar una pizarra en un tocadisco. Como tocar un vinilo en una pizza. Un sinfín. Poema. Sin sentido. Uy, eso fue un cambio de estilo bastante brusco. Oye, y sigue por aquí. Cárgame. Carga. ¿De qué quieres que te cargue? Que te cargue, que cargue la partida. De, de, ¿quieres que te rellene con algo? Lo siento, pero no lo haré. Es incluso más abstracto que tu último poema, ¿eh? Supongo que es solo la forma en que escribo. No. El primer poema que te vi, que de hecho fue el último que leí, porque este es tan solo el tercer día, era, lo siento si no te gusta. No, me gustó, pero fue un cambio de estilo brusco. Nunca dije eso. Es un tipo de cosa que nunca había visto antes, supongo. Me gusta jugar con mi espacio en el papel. Elegir dónde y cómo espaciar las palabras puede cambiar totalmente el estado de ánimo del poema. Es casi como magia. La forma en que escribí las líneas realmente cortas, hace que parezca que están tratando de hablar por sobre el ruido. Sabes, eso es realmente un muy buen recurso. Pero, debo confesarlo, tú eres el amor de mi vida, pero, estás empezando a asustarme un poco. Es un poco sutil, pero estás empezando a asustarme. Aún me cuesta decir de qué se trata. Bueno, a veces, preguntar de qué se trata un poema no es la pregunta correcta. De nuevo, Gustavo Cerati. Un poema puede ser tan abstracto como la expresión física de un sentimiento, o una conversación con el lector. Así que, poniéndolo de esa manera, no todos los poemas son sobre algo. Eres muy sabia. Y realmente, realmente deberías, deberías ser una autora. Es decir, termina la secundaria, haz lo que tengas que hacer, y toma un trabajo en una editorial. Empieza a publicar lo que haces. El mundo te lo agradecerá. De todas formas, aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica. A veces te encontrarás frente a una decisión difícil. Cuando eso ocurra, no te olvides de guardar tu juego. Espera un momento. ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Acaso acaba de decir? ¿Acaso acaba de decir que guarde mi juego? Nunca sabes cuándo puedes cambiar de opinión, o cuándo algo inesperado puede suceder. ¡Me estás empezando a asustar cada vez más! ¡Y este es tan solo el tercer episodio! ¿Qué ocurre contigo? Espera, ese consejo es sobre escritura. ¿De qué estoy hablando? Ese es mi consejo para hoy. Gracias por escuchar. Acabas de... No... No rompiste la cuarta pared. La destruiste. Casi puedo sentir el ruido del vidrio rompiéndose. ¡Mi Dios!